Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, que pega, el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. ¡Yes, sir! ¡That's me! Enrique, vamos a empezar hablando por una declaración de Jennifer López dentro de su documental. Muero por ver este documental, este fin de semana se estrena, Half Time se llama. Por supuesto, Medio Tiempo se refiere al show que tuvo que montar, o montó, tuvo el orgullo de poner para el Medio Tiempo del Super Bowl del 2020. ¿Qué pasará la historia? Porque sin duda ver a Shakira y a Jennifer López sobre el escenario de la manera magistral que lo hicieron, de verdad que todo el mundo lo recordará. ¿Qué pasa en este documental en donde se ve cómo se preparó ella para este momento tan icónico en su carrera? Hay una parte del documental, Enrique, en donde ella dice, y se entera, que va a compartir el escenario con Shakira. Y dice, esta es la peor idea que se les pudo haber ocurrido. Este, digamos que esta declaración llega en un momento muy difícil para Shakira, porque sabemos por todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo entiendo que fue un bad timing. Fue un momento en el que, bueno, se tenía que dar a conocer lo más spicy, lo más picoso y controversial dentro del documental. Y ella le dice a su manager por teléfono, se ve a ella diciéndole, esto es la peor idea que se les pudo ocurrir. ¿Cómo van a subir a dos latinas al escenario? Pero después ella se convence de que lo hacen como para poner a los latinos al frente, sacar su música, exponer su verdadero talento. Y en una parte también del documental ella dice, tenemos que mostrarnos con lo mejor que tenemos y que no seamos dos pedazos de carne moviendo simplemente el trasero, como es lo que ellos esperan. O sea, la intención de Jennifer fue, quiero mostrar un escenario digno de un Super Bowl, no nada más dos mujeres moviendo el trasero. Y creo que lo logró. Un dato curioso sobre el documental, chicos, sacaron todas las partes de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez ni se aparece. Ustedes saben que en el 2020 ellos eran uña y mugre. Él era camarógrafo, ¿no? Era prácticamente su social media manager. Yo creo, yo creo que por eso se ha, yo creo que por eso se ha demorado tanto en salir este, este Netflix. Mucha edita es, mucha edita es. Se demoró un par de años sacar todo lo, tú sabes, la parte de Alex Rodríguez. Esa tijera da todo el mundo allá. Ahora, adivinen a quién sí metió. Sí, hay que sacarle filo a la tijera. Se quedó sin filo. Lo que tuvieron que cortar. Ahora, al que sí metió en el documental fue a su prometido, a Ben Affleck, que en realidad en el 2020 Ben Affleck ni pintaba. Ah, y metieron, insertaron ahí, inyectaron a Ben Affleck. Como tú sepas, que tú sepas, que sepamos. Que sepamos, así que no se lo pierdan. Se llama Half Time. Va a estar en Netflix en estos próximos días. La quiero ver con un, pero mira, una bote de palomitas así bien grande y un refresco para el fin de semana. Vamos a hablar ahora de un experimento social del que fuimos víctimas, muchachos. Tú y yo, Enrique, y todos los que nos están escuchando. Nacho nos puso una trampa y lo explica de esta manera. Escuchen. Hola, hola. Aquí estamos para comunicarte oficialmente que fuiste parte de un experimento social que terminó con mucho éxito. Experimento que tenía como principal objetivo evidenciar y exponer la calidad de ser humano que eres. Ok, espérate. Cuando esto fue un, tú dices que caímos mucho, ¿no? La que cayó aquí fuiste tú, porque tú fuiste la que metiste fuego aquí. Perdona, pero todos de alguna manera queríamos saber el chisme. ¿Se separa o no se separa Nacho de Melanie? Yo ni sigo a Nacho. Bueno. Ah, ¿no? No, mentira, mentira, mentira. Oye, pero sí nos sorprendió un poco que esto sucediera y que, o sea, cuando empezó a salir la noticia, incluso la dimos aquí en el Huacas Chisme, yo decía, una revista muy prestigiosa está levantando esta noticia de que ellos se están separando y que incluso casi que Nacho había embarazado a otra mujer. Ella, y Nacho dice, tú caíste porque nosotros inventamos ese chisme para ver qué tan chismoso eras. Y sí caí, Nacho. Gracias. Gracias. Lo lograste. Lo lograste. Espérate. O verdaderamente fue, o verdaderamente fue un experimento, o esto es, tuvieron un pleito, se separaron y ahora se unieron de nuevo y buscaron, se les inventaron. Hey, vamos a decir que esto fue un experimento. Bueno, si eso fue, o sea, genial. Qué manera de tapar todo eso y de convertirlo. Turn it around real quick. Exactamente, bueno, ellos siguen juntos, felices y solo quisieron ver qué tan chismosos y malvados éramos. Por otro lado, nada malvado, sino todo lo contrario, dándole todo su amor y el apoyo a su ex compañero chino, chino Miranda, quien sabemos que está pasando por un momento delicado de salud. Un montón de artistas venezolanos y no venezolanos también de otras nacionalidades se unieron en la ciudad de Miami para recaudar fondos para ayudar a Chino Miranda por esta situación que está pasando de salud, en donde por supuesto tiene que llevar pues muchos gastos médicos relacionados con este COVID que le dio a principios del 2020 y que ha venido arrastrando con diferentes, pues imagínense, situaciones de salud. Esperemos realmente que se recupere y que muy pronto lo podamos ver sonriente, activo, como es él, lleno de energía, toda nuestra buena vibra. Ahora ya antes de, rapidito, antes de irme, quería contarles que a todas las fanáticas del Grupo Menudo sale un documental súper, pero va a estar esto bien picoso y va a dar mucho de qué hablar el próximo documental de Menudo Forever Young, en donde miembros como por ejemplo Angelo García habla de la homosexualidad, de los abusos, de cómo unos niños eran tratados como si fueran adultos y prácticamente explotados por sus managers sin que sus padres supieran muy bien lo que estaba pasando. Recuerda, Menudo fue prácticamente el pionero de los boy bands en el mundo y cómo estaban experimentando con la vida de estos cinco muchachos. No me la pierdo, HBO Max empieza el 23 de junio. Les voy a dar mucho más detalles en el próximo Wildcast Chisme. Yo soy Gina Ulmo, síguenme, arroba Gina Ulmo's Instagram.